Mucho se ha especulado sobre un romance entre Mariana Cedón y Pablo Montero. ¿Realmente qué fue lo que pasó Mariana Cedón en exclusiva? No lo platico. Yo quiero saber si Montero y tú fueron novios. Porque yo siempre los vi tan cercanos. Montero y yo nos hicimos muy cercanos cuando yo hice Rebeca, una telenovela que hice en Miami. Ok. Cuando hicimos esa telenovela casi al final, ya éramos muy amigos como compas. No quiero vender a otras actrices que salían con él en ese momento, porque no me interesa. Y muere mi abuelo materno, mi abuelo Oscar, el gordo. Y fue el momento, ahora sí que ahí sí fue el minuto que cambió mi vida. ¿Tu destino? Mi destino, porque yo me quería morir, pero además del dolor de no poder ir a México, porque al día siguiente terminábamos de filmar la novela y habían contratado los globos aerostáticos, todo. Yo hablé con el productor, me dijeron, Mariana, no te podemos dejar ir al velorio de mi abuelo, que fue como un padre para mí. Y Montero se enteró de eso y Montero tuvo el detalle más impresionante que nadie tuvo. Yo me encerré en el departamento, no quise salir a ningún lado. Él llegó, rompió la puerta para entrar a donde estaba yo tirada en un balcón, llorando, de verdad hecha pomada, y llegó, me abrazó sin decirme nada, no sé cuánto tiempo, de ahí me llevó a comprar unas rosas blancas y me llevó, me dijo, vamos a comprar, ¿qué le gustaba comer a tu abuelo? Y le dije, unos sándwiches de miga, eso es muy argentino. Y compró unos sándwiches de miga y me llevó al mar a despedirme de él. Y ese día, ahí cambió todo para mí con Montero. O sea, yo creo que en algún momento tuve como un amor por él enorme, no sé cómo decirte, que ya, que no era, era más allá de un amigo. Siento que en ese momento yo me enamoré del ser humano de Óscar. Pero también ya era tan amiga de él y ya sabía que era muy mujeriego y ya sabía todo lo que hacía, que para no había manera de que él y yo fuéramos algo más que unos amigos hermosos que se quieren con el alma. Muchas gracias, Mariana, por la confianza y todo lo que nos platicó. En un momento tenemos mucho más, tenemos la historia de amor con el temerario y también la historia de amor con Luis Miguel. Ay, oye, muy noviedad y con puro galanazo. La señora Suárez le mandamos un besote y usted es el temerario. Pero no tanto, ¿eh? Pero un tipazo, ¿no? No, pero el temerario es muy, muy... A la personalidad, ¿no? Fíjate, yo creo que el cuate es un encantador, un invitador, es un caballero, está así guapo, guapo. Pero no, 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 es un encanto. Es un encanto. Y con cuántas mujeres bellísimas, con la mismísima de Riva Castro también. Con Cici Pleitas también. Sí. Con el espectro de galanes. O sea, una gama muy amplia. Un gran abanico de opciones. Aguanta. Te conocemos. ¿Yo por qué? De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m., participa en Imagen Televisión.